Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hoja Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples la demora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Donde encontrarás con el tiempo Donde encontrarás con el tiempo Loil de que el amor es una seinem Escribe el amor es un nuevo